La madrugada de hoy, elementos de la unidad especializada en la investigación de homicidios dolosos y narcomenudeo, así como elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, ejecutaron tres cateos en Tepeji del Río. En el lugar de los hechos, fue localizado un túnel donde se aseguraron aproximadamente 100 kilos de diversas drogas, así como vehículos, un arma de fuego y cartuchos útiles. Siete personas fueron detenidas, mismas que quedarán bajo la responsabilidad del Ministerio Público para esclarecer su situación legal. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.